Música Buenas cariños Que lo final de siempre Los chicos La azúcar Amar, 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 amar a todos Eso Así es Música Cuanto tiempo esperé Que vuelvas a mi Ahora que te tengo aquí Comienzo a vivir Nunca pude encontrar Alguien como tú Ahora que a mi lado estás No te marcharás Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras Yo te haré feliz Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras Yo te haré feliz Música Y a seguir bailando Con nuestro público maravilloso De toda Mi Bolivia ¿Cómo canta mi amor? Cuanto tiempo esperé Cuanto tiempo esperé Que vuelvas a mi Ahora que te tengo aquí Comienzo a vivir Nunca pude encontrar Alguien como tú Ahora que a mi lado estás No te marcharás No te marcharás Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras Yo te haré feliz Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras Yo te haré feliz Quédate mi amor Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras Yo te haré feliz Quédate mi amor Quédate por mí Pide lo que quieras Yo te haré feliz Esto es Tamar, tamar, tamar Tamar, tamar, tamar Tamar a dos Eso, eso Estudios Azúcar ¡Nada Rive Nostra!